Muchos de los manifestantes saquearon tres grifos aquí, en pleno centro de Ica, a la reportera y compañera de Canal 7, le quitaron sus equipos, la persiguieron, se tuvo que ir a un minimarket para tratar de evitar la agresión, pero a pesar de eso le quitaron todos sus equipos. Estamos aquí en realidad preocupados porque la situación al parecer se ha salido de control. Desde muy temprano, desde el día de ayer, por la noche, los representantes del Centagri, los trabajadores de la exportación decidieron cerrar la Panamericana Sur a la altura del barrio chino y esto obviamente iba a permanecer bloqueada. Hoy por la mañana también se dio lo mismo en el Álamo, pero tengo que decirte, Nicolás, que se salió de control porque muchos de los manifestantes saquearon tres grifos aquí, en pleno centro de Ica, a la reportera y compañera de Canal 7, le quitaron sus equipos, la persiguieron, se tuvo que ir a un minimarket para tratar de evitar la agresión, pero a pesar de eso le quitaron todos sus equipos. Hemos hablado con los representantes del Centagri, con el chico Julio Carvajal, que nos manifestaba que dice que ellos ya han controlado esta situación, que a esos delincuentes los han echado, no van a participar más, dice por ahora que se va a mantener todo tranquilo, pero los mercados, hoy muy temprano cuando se enteraban de la noticia, de los saqueos, han cerrado los mercados, tanto Mercado La Palma, Mercado Modelo, y también el Mercado Arenales, el mercado de mayoristas. En el laxo del camino al Álamo también fue saqueado, un camión de pollo, Nicolás, un camión de pollo fue saqueado por los manifestantes, y creo que aquí la cosa se está poniendo turbulenta. Ahora están tratando de cerrar también el acceso al centro de Ica, estamos incluso dirigiendo aquí al Puente Grau, porque se había conglomerado un grupo de personas, pero vemos que la Policía Nacional se ha desplazado rápidamente también para tratar de evitar que bloqueen el ingreso aquí, en pleno centro de Ica, Nicolás. ¿Y hay dirigentes con los que se pueda conversar, Christian, en este momento cerca a ti? Yo, incluso yo conozco a la gran mayoría, cuando estuve de camino al Álamo, recibí dos advertencias, estoy honesto, que si me acercaba, iba a ser una coincidencia mía, una responsabilidad si pasaba algo, porque ellos manifestaban que no podían controlar a las turbas. Hay muchos ciudadanos de nacionalidad venezolana, le he pedido incluso tratar de conversar con algunos de sus dirigentes, que me hicieron esperar, obviamente, para salvaguardar nuestra integridad, decidimos no tomar el mismo, pero sí estamos en comunicación. Hace un minuto, antes de hablar contigo, justo yo le comentaba esto a Julio Carvajal, el dirigente del Santagri, que ha hecho extensiva la invitación para una reunión, pero él está en barrio chino, está en la entrada de Ica. De Ica, claro. Usted imaginará que el acceso hasta llegar allá va a ser un poco complicado, pero lo que sí le he dicho es que, de alguna manera, él, que está a cargo de esta protesta de los trabajadores de la agroexportación, debería tratar de controlar. Nosotros, repito, fuimos advertidos... No, no, claro. Lo que está claro por lo que cuenta Cristian es que no tienen control, ¿no?, sobre el comportamiento de algunas de las personas que están participando en esta manifestación y aprovechan las circunstancias delincuentes, ¿no?